Pero vamos a hacer una pantomima de la misma. Se llama Waymaker y lo que significa en español es que Él abre camino en nuestra vida, iglesia. Y la alabanza es en inglés, sin embargo, la misma comienza afirmando que el Señor está en este lugar, diciendo, estás aquí, te debemos mover, vemos cómo trabajas en medio de nosotros. Y luego en el coro dice que Él es milagroso, que Él abre camino, cumple promesas y es nuestra luz en las tinieblas, iglesia. Que cuando estamos en un lugar donde no podemos caminar quizá o donde no hay un camino hecho, el Señor va a abrir camino para nosotros pasar y poder llevar la palabra. Y más adelante, en el puente de esta canción, dice una palabra poderosa que me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos salir hoy de aquí creyendo en esa palabra. Dice, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque yo no pueda ver lo que tú estás haciendo, aunque en mi panorama todo lo que me has dicho o lo que me ha administrado, yo no lo vea, ¿qué está pasando? Yo no lo estoy viendo, pero tú estás obrando. Yo tengo la convicción de que tú estás obrando, iglesia. No importa si todavía no lo vemos, no importa, porque el Señor me prometió que iba a ver a un padre mío entrando por esa puerta. No importa que yo no lo esté viendo, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque él está obrando. No importa que yo no lo vea, quizás en la tripulación parezca que está más lejos de lo que yo espero, sin embargo, él está obrando, iglesia. Y yo quisiera que en esta mañana usted se lleve eso en su mente. Que sin importar las circunstancias, la situación que podamos estar viviendo, el Señor está obrando, iglesia. Amén. 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 Gracias You are here You're moving in our midst I worship you I worship you You are here You're working in this place I worship you I worship you You are here You're moving in our midst I worship you I worship you You are here Working Working in this place I worship you I worship you I worship you You make a miracle work Promise keep Light in the darkness My God That is who you are You are here You're touching Touching every part I worship you I worship you I worship you I worship you You are here You are here You're healing Healing every part I worship you I worship you I worship you You are here You are here Living every part I worship you I worship you I worship you You are here You are here You are here Turning by the line I worship you I worship you I worship you You are here I worship you I want to take some time Way maker Miracle work The promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Sing That is who you are 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 We make miracle work The promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Everywhere that I prayed That you answered I said Every prayer Miracle work The promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Why my God Way maker Miracle work The promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Why my God Why my God Why my God When there is miracle work The promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Sing That is who you are 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 He loves who you are ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Hor way inаете que yo C'们 no entierdan de performances ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Si te la sabes, cántela con nosotros! ¡Oh, Espíritu Santo! Oh, Dios del Señor Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover, oh Espíritu de Dios, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Y adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda haber, te adoraré, te adoraré. Pero, aunsca, eres tú, siempre estamos sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Oh, te adoramos Adoramos, adoramos, adorarle Adórale, adórale, te adoramos Señor, aleluya, oh tú eres bueno Señor, aleluya, tú eres digno Señor, te adoramos, oh te adoramos, oh te adoramos Jesús, aleluya. Gracias por ver el video.